Bueno, buenos días amigos míos, buenas, 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 hoy amanecimos con carne coche, hoy amanecimos con pura carne coche, la verdad que, venimos a ver a Mitoa, estuvo bien va, estuvo bien todo, la verdad que, Dios les bendiga bastante a todos los que nos van a ver, aquí estamos, en un video nuevo, así es, vamos a repartir toda la carne, a los ancianos, va, la chavera sabe si está, Dios bendiga mucho, vaya, a la gente que va a ver estos videos, la verdad, Kiko se enamora muy rápido de mi familia, lo va a matar, ahorita vamos a alegrar a muchos ancianitos, la verdad, si porque esto, esto quien te lo va a regalar, esto pero ni los cocheros te lo regalan, porque saben que es dinero, ajá, y ellos creo que la libra, ya esto, día 20, día 15, día 22, lo dan, nosotros lo dimos bastante cómodo, para que pues, este, se vaya, hola, tío buenos días, tío, buenos días, sufre mi camisa, va, solo digo, si me aluce a mí, trabajar para vender, para que subas a las camionetas corriendo, bajar luego a la panza, fíjense que vamos a hacer la entrega ahorita, fíjense que andamos, vendiendo carne, regalándole carnita de coche, así, para que se echen un subisadito, gracias, 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 esto es de parte de la familia Reyes, si, de la familia Reyes, pan que coman rico, gracias, vaya, entonces, continuamos nosotros, gracias, 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 familia Reyes, gracias, como no, muchas ya no las conozco, pero, Dios, siempre, le va a bendecir, va, a tu familia Reyes, gracias, muy bueno, vamos a ti, y las cuebotas, oíeme pues Pablo, ahorita venimos aquí en casa de Domingo, a ver si está, buenos días, se encuentra Domingo, Domingo, buenos días, como estaba, que bueno, me alegro bastante, a mí también, me alegro, fíjense que venimos a visitar, miren que la familia Reyes, vengase para acá, que tal está, calidad, que bueno, me alegro bastante, la familia Reyes nos mandó a que le quitaramos esta parte de aquí, a un colchito, lo descuartizamos, y la verdad es de que mire, le traemos carne de puerco, yo no sé si le hace malo, espero que le haga bien, algunos no comen carne de puerco, si, le hace mal, ah, porque, quizás le hace mal, o porque quizás creencias, o sea, todo eso, entonces, Dios bendiga mucho a la familia Reyes, porque nosotros, al menos yo si como, y es bien rico, la carne es buena, es mala, riquísimo, si lo peor, si lo hace frito, ustedes saben que lo frito es más rico, va, entonces, dominguito, espero yo que lo disfrute, así es, gracias a la familia Reyes, Dios que le vendiga a ellos, eso, ajá, Dios que le vendiga a ellos, porque el dinero no es fácil de hacer, cuesta hacer el dinero, y ellos tienen la amabilidad de compartir, con la gente necesitada, así como yo, y Dios que le bendiga, grandemente, eso es todo mi deseo para ellos, y todos, hijos y familiares, todos, eso es, bendiciendo a nuestro Padre, lindo Dios del Cielo, eso es todo mi palabra, así es, familia Reyes, muchas gracias, muchas gracias, familia Reyes, y otras personas, Dios, bendice Dios a todos los almas, así que, Dios que le bendiga a ustedes también, gracias, jovencitos, yo les agradezco mucho, y familia de quien? Reyes, yo soy familia de doña Chinda, ajá, yo soy hijo de ella, él es hijo de doña Eluvia, yo sé, doña Eluvia, aquí del, ajá, exacto, entonces, es un gusto para nosotros hacer esta entrega, hoy andamos con Cuico, lamentamos la ausencia de Nuka, pero él sí murió un familiar y tuvo que irse, vamos a continuar, y muchas gracias, dominguito, se cuida, continuamos, la capital, porque me enfermeré, ah, salió, ya, y yo, sí, fui a hacer 15 días, ya, me curaron mis nietos, sí, yo iba bien, ya, ya está un poco mejor, ahorita, más o menos, ajá, ya más o menos, y qué pasó, qué tenía, ay, yo la garganta y la cabeza, no sé, me quitaba el dolor, si era, como me hizo, mis ojos, ya no, yo ya no miraba, como que fuera llorando, claro, pero no, es la cabeza, ajá, es el derrama que me agarró demasiado, le pegó, me pegó demasiado, y ahora, por la gracia de Dios, que ya, me cumplió, en un poco más, lo menos, voy, sí, pues, sí, como me dieron el tratamiento, eso estoy tomando, fíjense que veníamos a dejarle una sulibra de carne, ajá, sí, pues, se la vamos a dejar, se la lleva, ¿está bueno? ajá, va, andamos repartiendo carne, ajá, eso, es de parte de la familia Reyes, de parte de la familia Reyes, ay Dios, mire, pues, ajá, gracias por este regalito que me dieron, pues, que sí, los agradezco bastante, porque, yo pensando, ahí estoy, me vine otra vez, pero, ¿qué voy a hacer? dije, yo no me vaya a estar allá, dije, y me dije, mi nieto, si se va, se vaya, me dijo, porque usted no se vaya, de todas maneras, me dijo, ya, ya lo curamos un poco, me dijo, pero, yo le dije, voy a ir allá, le dije, voy a ver qué hago, le dije, y tengo que luchar por mi vida, le dije, porque, ya vio que se murió mi hijo, lo que más, él, pues, que me ayudaba un poco, pero, pero, no tanto, pero, siquiera, un poquito, pero, él se fue, pues, ya descansó de su cuerpo, ya, es triste, triste, ese, me dio, ajá, me dio más tristeza, porque ese fue lo duro que me hizo, mire, que, yo ya no hallaba qué hacer, ajá, ya, me imagino, sí, gracias por eso, vaya, doña Marita, entonces, para nosotros es un gusto, a ver cuándo la visitamos otra vez, se cuida mucho, vaya, pues, doña Marita, ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Ya va de salida? ¿Ah? Venga, venga, solita, está doña María, usted, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué tal, María? ¿Cómo está? Ah, él anda por el, señor Dina, el centro con maíz, Ah, no tiene, no tiene. No tiene. Tres maíz. ¿Y a dónde fue? A él se aguanta el, a él, a él se pade, qué 2000, ¿dónde Seele no aguanta, su maíz? Mmm. ¿De một chiques? ¿El chiques se fue? Sí. ¿El chiques se fue, no? Sí. ¿Puedo manejar el chiques todavía? No, hombre. ¿Usted va a ir a Tren Maíz o Don Tabo? Sí. Ya no tienen maíz para comer. Qué dura situación. ¿Ya desayunaron? ¿Ya desayunaron? No, no hay nada. Fíjense que le trajimos una sulibra de carne. Una sulibra de carne de puerco. Ajá, sí comen comida de cochito. ¿Ya desayunaron? No, depende de asado. ¿O asado lo comen? Como esto es costilla lo pueden asar. Lo asa con un chirmol de tomate y Dios eso ya se va. No, vamos a desayunar. No. No. No, no tengo pollo, pero a ver si no está el pollo. Ya, 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 ya. Pues, mire, cayó la bendición. Cayó la bendición a su casa. Buen sal. Con tomatillo. Con tomatillo. Con tomatillo. Yo tengo pajillo. Aú. Conmigo, muchacho. Un poquito de sal y ya. Y ya lo... Sí. A comer rico. A comer rico. Venite, porque pa' qué te tengo ahí. ¿Sabes qué es lo bueno de la carne de coche? Que es suave. Ah, suavecita. Peor, la costilla. Ah. La costilla suavecita. De bien. Ah. De coche. Ajá. ¿Qué es carne de coche? Ay, me voy a hacer coche. Acá no te diste, no te diste. Ay. Ah. Es que ya. Sí, pues, como usted lo quiera hacer. Sí, claro. Claro. Dios bendiga mucho a la familia Reyes, que ella realmente se portó bien de esa manera. Ayudando a las personas como doña Marita, ¿va? Ajá. Y nosotros también que comimos y Cuico que llevó pa' su casa. Sí, la verdad que sí, llevo algo para mi casa, muchas pensiones para la familia Reyes. No. 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 No venía mañana y encuentro verduras. Ya no viniera. No venía ni la escuela. No venía ni la idea. Ya no. No venía ni la idea. Libre. ¿Ya? ¿Y aquí ya no? Ya no, ya no. Ay, Dios mío. Cuídense mucho ustedes. Yo voy a dejar un video por acá. Muchas bendiciones para todas las personas que vayan a estar viendo los videos. En serio, gracias por estar siempre viendo los videos del Botas. Muchas bendiciones para la familia Reyes. No se olviden dejar su like, su comentario. Muchas bendiciones. Gracias. Va pues, doña María. Gracias. Gracias. Gracias.